...y el tipo de trabajo que están dando por inaugurado esta ampliación del mercado de artesanías de este mirador y en estos momentos las autoridades de edilicia con el cura párroco de Niki Nomo en este caso que fue invitado pues están dando el corte de la cinta así que veamos comenzamos desde el 27 de junio inaugurando un centro de salud elegantísimo posteriormente ahorita estamos inaugurando este edificio con un valor de 4 millones elegantísimo para que vengan a visitarnos todos aquí a Catarina muchas gracias señor alcalde por habernos invitado a formar parte de esta alegría que se vive acá en Catarina junto a todo este pueblo de lo que está haciendo el testigo de estas patras de regreso que va ¡Gracias! 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 Quiero que probémos de lo que hay aquí en la gastronomía de Catarina porque hay varias mujeres que se levantaron bien tempranito el día de hoy para cocinar unos sabrosos platillos típicos. Vamos a ver a quién tenemos por acá en este recorrido ¿Cuál es su nombre? Juana Isabel Ruiz Bueno, Juanita, contame, ¿qué nos tenés por acá? Yo les quiero contar, yo a probé lo que tiene ella Ya me di mi probadita, ¿verdad? A ver, pero enséñaselo a los televidentes, ¿qué es lo que hay acá? Aquí tenemos un rico y sabroso indio viejo Aquí está calientito, miren ustedes echando humito ¿Se le apetece a esta obra, man, que ya va a ser mediodía? Sí, claro, ¿verdad? Una comida típica, de verdad, que ahora nuestro alcalde y el ciudadano Pues nos ha adorado y nos ha apoyado Ya que ahora se está inaugurando el nuevo mirador nuevo de Catarina Es de que tenemos mucha gente invitada que viene de fuera Sean bienvenidos igualmente que ustedes del Cañal El Cañal, el Cañal, lo ven bastante, oye Aquí estamos entonces, así que muchas gracias, ¿verdad? Y déjenme contarles que esto se va a estar regalando a todo el pueblo A todos los invitados que están por acá A ver, venga para acá, a ver, ¿qué me tiene aquí? Aquí está, unas catamales Qué cosa más rica, ¿verdad? Y si gusta probarlo, pues Vamos a probarlo, abrimos uno ¿Cuánto un catamalito hizo para regalar? Ay, 200 ¿Y esto es para el pueblo, verdad? Sí, para el pueblo Y están contentos, están alegres porque están Están fachentos, inaugurando este gran edificio, ¿verdad? ¿Le gusta cómo quedó? Sí Y ahí usted que esto va a traer más turismo para ustedes Claro Sí Aquí está todo esto y dice, mira, más atracción para la gente ahí Qué cosa más rica, vean ustedes lo que está aquí Un buen catamalito, hecho, típico, puro maíz, ¿verdad? Vamos a probarlo, pues, ¿verdad? Aquí está la cucharita Para que está calientito, miren Lo felicito, buenísimo Véngamelo por aquí, voy a recorrer los otros lugares Y luego me vengo a tirar en la catamal completa, oye Bueno, muchas gracias Vamos a ver qué nos tiene por allá Otra de las señoras que está cocinando Lo bueno que tú es a base de maíz ¿Qué tal, mi señora? ¿Cómo le van? Bien, gracias a Dios Alegre, contento Estoy muy contento porque estamos elaborando las rellenitas de maíz Ajá Y todo esto está promocionado también con el turismo Y este, y trabajamos con muchas instituciones Para que esto se lleve a cabo con las cosas buenas de Catarina Ok, muchas gracias Me deja, oye, ahí regreso, traerla ¿Cómo? Hay rellenita y con su café también Un cafés así, aquí está el clima riquísimo Vamos a ver, ¿qué tal? Claro que las vamos a probar, ¿verdad? Tengo las estafas y la verde va elaborada A base del pecho Eso Ya ¿Qué tal me dice? Yo me la llevo A ver, el paloma me la están dando también a tu parte Vamos a probar Vamos a probar Todo esto está promocionado como dice Como el alcalde de Catarina Todo como el alcalde de Catarina Eso lo vengo a traer hoy Ahí me la aparta, no me la regale Porque quiere ir a visitar también los otros lugares Donde están preparando todo a base de maíz Esta es la alegría que se vive aquí en Catarina Vamos a ver qué tenemos por acá Vamos a preguntarle a esta señora ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Contento porque me vine a celebrar esta gran inauguración con ustedes Ah, qué bueno ¿Qué me tiene ahí? A ver, sopa de queso ¿Vamos a menearla? ¿Podemos? Bien, aclaro que sí puede Qué cosa más rica No solo en Semana Santa se ve eso, pequeso ¿Verdad? Bien tiroso, me voy a dar la prueba No, Lerio, que no solo en Semana Santa se ve eso, pequeso ¿Cuál qué tiempo? Aquí estamos, pero ¿para cuántas trocitas hay? Hay para 400 personas Aquí tengo una tina ahí abajo llena Oye, mamá Sí Ok, la llevo a probar, ¿verdad? Aquí hoy nos vamos súper llenos Allá vamos a la roquilla Allá vamos a la roquilla A ver, restápenmelo para que la gente vea lo que ustedes preparan acá Aquí está la famosa sopa Y todo esto es para el pueblo, ¿ah? Todo esto es para el pueblo Con la ayuda de la alcaldía y el poder ciudadano Pues estamos celebrando las tradiciones, ¿verdad? Los platos típicos que se comen en este lugar Correcto, así, así que hoy nos vamos, miren panzones de aquí Y todos estos chavalos de la móvil que no pueden comer A ver, ¿qué me va a enseñar ahí? ¿Qué tienen? Ahí están, vean ustedes No solo en Semana Santa Aquí en Catarina se come cualquier día la roquilla Y esta sopita de queso Vamos a moverme por allá Porque aquí hay más platos típicos en esta gran fiesta que se vive acá en Catarina ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos? Contento, aquí estoy alegrísimo ¿Qué me tiene por acá? Bueno, tenemos aquí la cantidad principal de Catarina El poder ciudadano está implementando lo que él hace La cultura, la verdad, de mi tierra Y con la familia típica de la interna de Catarina La verdad, se lleva a caír a India Lobo de cerdo, carne de res Mantequilla para todos los habitantes Que miran, han citado la parte del turismo en Catarina Esto es típico de acá Típico de Catarina En la familia se conservan los carvales O la verdad, de los muñoneses y los ractanes Es bien apropiado el nacimiento del Mesías Cuando es diciembre y nos llegue a Santa Catarina de las Ambrías Y es para usted un honor estar en este pueblo tan lindo y tan bello De mi tierra, de Catarina Y también es su tierra, Catarina Gracias Viva Catarina, entonces Viva Catarina Bueno, gracias, verdad Vamos a ver, aquí está, vea No puede faltar ¿Qué no tiene ahí, madre? Chicha fresca Resquita Y riquísima con la jícara, verdad Con la jícara ¿Cuánto preparó? La desea probar Vamos a probarla Yo creo, ojalá que no me vaya mal del estómago Yo he probado el catamal Y he probado de todo Vamos a ver qué tal Buenísima, buenísima Se la recomiendo Téngamela, ya me la vengo a terminar ¿Y qué tiene allá? Los quesillos ¿Son de Nadarote o de aquí? De aquí Estamos le obsequiando a todos quesillos Para recatar las tradiciones Por la alcaldía municipal y el poder ciudadano A la gente que viene de diferentes pueblos Y de aquí también Y esto es para el pueblo Después todo va por el pueblo Todo, ha ganado Muchas gracias, verdad Ahí me tiene mi chichita Ya vengo hoy Porque ya nos queda poco tiempo Y ya no tenemos que ir lamentablemente De este municipio Para que el atolito lo quieran probar Vamos a probarlo también De todo lo hemos probado aquí, ¿verdad? Hoy nos vamos a ir, ¿quién sabe en qué? El atolito que se... Aquí en los pueblos blancos es como ver a una señora con claretón Y vendiendo, ¿verdad? Así es, atolito por la calle ¿Qué? ¿Ustedes ven en la calle? Atol no, ahí en El Mirador Ah, en El Mirador Sí, en El Mirador Ahí en el puesto oscurita que vienen a visitar Aquí pueden probarlo Para que vean cómo está Vamos a ver, pues Vamos a ver qué tal Gracias Y vamos Riquísimo Oye, gracias Así que con este sabroso atolito Me estoy despidiendo de este programa especial Que el tiempo se nos vence Pero esta es la alegría Que se vive acá En Catarina Así que todas Y todas las familias nicaragüenses Están invitados Para que venga a disfrutar De este... De esta artesanía Venga a disfrutar De esta naturaleza Que brilla En todo su esplendor Así que muchas gracias La invitación está abierta Para que venga a conocer Esa nueva ampliación Del mercado de artesanía Y por supuesto La ampliación Del Mirador de Catarina Está muy cerquita de la capital Estamos hablando Que está a 40 kilómetros De Managua Las vías están totalmente accesibles Carreteras pavimentadas Aquí va a encontrar también Plantas ornamentales Y sobre todo Mucha artesanía Pero se va a degustar Sobre todo De la majestuosidad De la naturaleza Que brilla Totalmente acá Porque Catarina Es un pueblo naturalmente vivo En nombre de todo el equipo técnico Los camarógrafos Y técnicos De la unidad móvil Nos despedimos